Me voy con Leo Godoy, que está en el comedero All Dance. No está tomando clase de baile. No sabemos. Leo, adelante. No, 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 no. Por ahora no, están las persianas bajas. Pero bueno, si uno viniera con el listado de los comedores, donde se da asistencia a las personas más vulnerables, y venís caminando por 138, mirá, vamos a mostrarles un poquito el barrio. Si vos venís por esta calle, venís con el listado diciendo con una vianda de comida, como una persona vulnerable, y querés llegar a un comedor, cuando llegues aquí al 1235, bueno, te vas a dar cuenta que está esto. Caramelo Pulse Port, que es una academia de Pulse Dance, donde evidentemente aquí no hay ningún comedor, no hay ninguna olla, ya no hay ninguna nafe, ni ninguna cocinera que prepare comida para la gente que más necesita. Así que te vas a encontrar con esta situación, y estamos hablando de estos comedores fantasmas que aparecieron en este listado, cada vez más grande. Y mirá, aquí está Gladys, que es vecina, y le vamos a preguntar, Gladys, ¿viste alguna vez entrar alguien acá con una vianda, alguna señora cocinando, algún señor cocinando para la gente que necesita una fila de gente buscando comida? No, para nada, la verdad que no, este siempre fue locales que alquilaron gente particulares, y no, nunca hubo nada relacionado con alimentación del gobierno, para nada. Nunca trajeron mercaderías, nunca vinieron gente a buscar mercaderías, siempre fueron locales alquilados, agentes particulares. ¿Cuántos años hace que vivís acá? Hace 30 años. 30 años, así que conoces bien la historia. Exacto, exacto, sí, conozco bien, conozco la familia, conozco los dueños, y siempre fueron alquilados, almacén, negocio de, ¿cómo te podría decir? De varios grupos. Creo, preguntales si antes hubo venta de respuesta de autos. Pero nunca hubo un comedor. Ahí te está escuchando, Fabián. Ah, Gladys, ¿cómo te va? Sí, también creo que una. Claro, me dijeron que antes de esto, ¿cómo estás? Que antes de esto había una venta de respuestos para autos. Bien, bien. Sí, sí, pero muy poco tiempo también. Y aparte de eso, después de eso, ya después tuvo más o menos uno o dos años, que estuvo sin habilitar, y bueno, después vino esta chica que puso su gimnasio. Sí, nada que ver con un comedor comunitario, nada que ver, nunca. No, jamás, no, nunca, nunca vino a Canadá y nunca vimos nada raro o que hayan traído mercadería, que hayan depositado, guardado, algo así, no, nunca, nunca. Bueno. Siempre fue, estuvo cerrado hasta que fue habilitado nuevamente por esto, por de las danzas, de las chicas. ¿Y vos conocés a los dueños? ¿Tambiamos un poquito? ¿Gladis? Sí, conozco, bueno, la familia, sí, la familia, la señora y el hombre fallecieron, y como se llama, y ahora está un hijo, pero bueno, no creo que se quiera acercar a ver acá, porque hace poquito hicieron una entrevista a un muchacho acá a mitad de cuadra y justamente era el primo del muchacho. Así que ellos creo que están sabiendo perfectamente lo que está pasando acá, ¿no? No, pero digo, ¿qué tendría de malo mostrarse, no? Si no tiene nada que ver, usar... Claro, el tema es porque usaron tu dirección, ¿no? Yo creo que, claro, yo creo que no tendrían que tener ningún problema tanto la chica, por decir, mira, yo alquilé este local y es un gimnasio y, bueno, es lo que yo hago y trabajo de esto. Y simplemente de decir lo que realmente es, ¿no? Y, bueno, si el muchacho, el dueño, también quiere aclarar que acá nunca hubo ningún comedor infantil, también podría aclararlo. ¿Cuándo te enteraste vos que... Seguramente no. ¿Cómo te enteraste vos que esto, teóricamente, era un comedor comunitario infantil? Que nunca lo fue. Bueno, hace unos días, hace unos días y, bueno, fue un tremendo, ¿cómo te podría decir? Fue algo impresionante para todo el barrio porque nunca imaginamos que... Exacto, exacto, que hubo un caso así de comedor así fantasma, ¿no? Pero vamos a ver, no sé qué va a suceder de todo esto. Impecable, Gladys. No, pero la investigación es muy buena, muy buena la investigación. ¿Qué opinás del tema, Gladys? Y, bueno, es lindo que se da a luz. Contanos, ¿qué pensás del tema? Bueno, yo realmente opino que esto es muy importante que hayan salido a la luz porque en este caso la gente son dueños y no es un local que de repente no tiene dueño, que los dueños fallecieron y se hizo cargo el gobierno. Esta es una casa particular que tiene dueños y los dueños pueden llegar a decir esto pasó, esto no pasó, pero es raro, muy raro todo lo que sucede últimamente y, bueno, que se está saliendo a la luz. Es muy importante de que se haya descubierto, ¿no? Y, bueno, ojalá que no vuelva a pasar y, bueno, que de ahí en más de ahora sea cada vez mejor en todas las cosas que vayan pasando. Gladys, sí. Eso era una cosa que nadie se esperó. Gladys, gracias, ¿eh? Fuiste muy amable con nosotros. Bueno, no, no, encantado y, bueno, muchísimas gracias por haberme avisado y acá estoy presente para lo que me necesiten. Bueno, Gladys, qué amable. Gracias. Bueno, qué amable, Gladys. No estamos acostumbrados a olvidarnos. Leo, contanos que ahí el programa, la gente, es muy claro este testimonio de Gladys. No da debate alguno, ¿no? Claro, es contundente, claro, es contundente y, aparte, bueno, vos llegás y, obviamente, también es muy contundente ver la imagen del frente del local, ver las cortinas, obviamente, y si mirás un poquito hacia adentro, a través de las cortinas, que ahora está todo cerrado, vas a ver que de ninguna manera esto funcionaba como un comedor. Es decir, vas a ver algunos origamis que hacen los chicos que vienen acá a practicar danza. Bueno, obviamente, aquí también hay cámaras, es decir, si la justicia quiere trabajar para tratar de terminar y tener pruebas de qué se trata, hay cámaras de seguridad para que se demuestre finalmente que es un elemento más. Pero también recorrimos un poquito el barrio, un barrio, te digo, de casas bajas, pero que la gente, bueno, gente como Gladys, trabajadora, y preguntamos también a algunos si conocían algún comedor aquí en la zona. Y la verdad es que todos nos dijeron que acá en la zona no hay nada. Ah, te iba a preguntar eso, o sea, tampoco nada alrededor. Ni siquiera puede ser parte de una confusión. Eso te iba a preguntar, me sacaste la palabra de la boca. Gracias, ganar el bulo, Leo, gracias, eh. A ver, tengo el listado. Bueno, Milele contó Storneckiampo que retuiteó a alguien que habló, el que escribió el libro con Marte. Después, tenemos el momento Marra de cada día, porque ayer lo quisieron rajar como jefe de bloque en la legislatura, en la plena sesión, y Marra se ríe. Y tengo Scioli que quiere que a Milele le den el Nobel de Economía. Después se me ocurrió a mí a quién podía Scioli promover para el Nobel de la Paz, pero me lo guardo. A Cristina. Y tengo ahora Cullini versus Ventura. Tengo acá el listado de temas. Todo esto va antes de Furia en Gran Hermano. Escuchame.